Gracias por sintonizarnos en esta tarde de sábado, saludándolos con el gusto de siempre y con el reporte meteorológico. Escaza nubosidad en parte importante de la nación, donde prácticamente no se han reportado precipitaciones significativas. Destacamos el desarrollo de algunas lluvias hacia la parte central y sur del país. Esto de manera dispersa y no está ligado a ningún sistema en específico, básicamente aunado a las condiciones locales. La humedad que ingresa tanto del Golfo de México, así también como del Pacífico. Pero también mencionamos la llegada de un nuevo sistema frontal hacia la región noreste. Este próximo domingo por la noche que estará activando el pronóstico de lluvia y provocando un descenso en la temperatura. Sobre todo viendo estos cambios reflejados a partir del próximo lunes. Mientras tanto, vámonos a los detalles de mañana domingo aquí en la Ciudad de México. Estaremos arrancando con 9 grados, la máxima colocándose en los 22. Cielo parcialmente soleado, el pronóstico de lluvia es muy bajo. Prácticamente nada relevante en un 10%. Monterrey parcialmente soleado, el viento sopla y la lluvia se activa durante la noche debido a la llegada de este nuevo sistema frontal. Amanece con 14 grados y una máxima cálida de 27. 7 con 27 Guadalajara, el claro ejemplo de las temperaturas de contraste por el momento sin lluvia. 23 con 30 Veracruz, 13 con 23 Jalape y 20 con 31 hacia Poza Rica con ese cielo completamente soleado. Toluca soleado, frío en las primeras horas con 2 grados, máxima fresca de 19. 8 con 23 Puebla, parcialmente soleado, sin lluvia, al igual que Acapulco, Huatulco e Iztapa, donde estará dominando un cielo parcialmente soleado. Las temperaturas mínimas entre los 20 y 22 y máximas de 29 hasta 30. Hablemos de León, 9 con 26, cielo completamente soleado. La lluvia por el momento continúa en ausencia, al igual que en Pachuca, mínima de 6, máxima de 21. Hacia Tamaulipas, lo que es Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, con pronóstico activo de lluvia. Valores mínimos entre los 17 y 19 y máximas de 25 a 29. 20 con 29 San Fernando, 18 con 30 en Ciudad Victoria. Ligeras probabilidades de lluvia, sobre todo al concluir la jornada de mañana domingo. 10 con 24 Saltillo, parcialmente soleado, Aguascalientes 4 con 25, Zacatecas 6 con 20, 7 con 24 San Luis Potosí. Ese cielo soleado que se convierte en el protagonista para mañana domingo. Mientras tanto, que en la comarca lagunera, 8 como mínima máxima de 25, parcialmente soleado. 7 con 20 Chihuahua, medio nublado, por el momento sin lluvia. Al igual que Ciudad Juárez, amanece frío con 5 grados, una máxima que se conserva fresca en los 14. 2 con 24 Durango, medio nublado, el extremo noroeste, Ensenada 10 con 19, 12 con 24 Hermosillo Sonora. Y 6 con 18 Nogales, donde de nueva cuenta el protagonista va a ser ese cielo completamente soleado. Al igual que Tijuana, 8 con 19, cielo soleado. Campeche, Mérida, con escasa nubosidad, mínimas de 21 a 23, máximas de 30 a 32. Cozumel, con pronóstico activo de lluvia, 24 con 29. Y también precipitaciones hacia Cancún y Chetumal, mínimas de 24 y máximas de 25 hasta 27 grados Celsius. En cuanto a la fase lunar, le platico que estamos en nueva. Cambiamos a cuarto creciente este domingo 9 de enero a las 12 horas con 11 minutos. Es mi reporte meteorológico. Me dio muchísimo gusto poder acompañarlos. Yo los espero hasta el día de mañana. Buenas tardes. Gracias.